Más concretamente, el Banco Europeo de Inversión está decidiendo estos días qué va a hacer con el dinero de los europeos, los dineros que nosotros pagamos en nuestros impuestos y ahora mismo el Banco Europeo de Inversión, que es un banco público que mueve una cantidad enorme de dinero, ha invertido en los últimos años miles de millones de euros en proyectos de combustibles fósiles. La ciencia nos dice que esto es incompatible con hacer frente seriamente a la emergencia climática. Entonces, el mismo banco ha salido con una propuesta de dejar de invertir en estos proyectos a partir del año que viene, o sea, acabar en 2020 con financiaciones de nuevos proyectos. Y pedimos que esto se haga concreto, que la política del banco cambie ya y que la Comisión Europea y los otros países como Alemania, Italia y otros países de la Unión que se están oponiendo a esta propuesta, cambie su posicionamiento en nombre de los ciudadanos europeos y los ciudadanos del mundo. ¡Live it in the ground! ¡Live it in the ground!